Claro que se puede y hay que hacer comunidad siempre. Exactamente, así como hacemos comunidad con el cafecito. ¡Qué rico! ¿A ti qué tanto te gusta el café? La verdad, antes como que no tomaba café y últimamente no puedo salir de mi casa sin echarme mi cafecito. Fíjate que yo me pongo como cabra loca. Oye, justamente lo dirás de broma, pero como cabra loca, así descubrieron que la cafeína te aceleraba. Porque en África, hace muchísimos años, unas cabras se metieron en unos cafetales y se pusieron muy locas. Exacto, igualito me pongo. A ver, ¿qué significa café? Café significa... Eso justamente viene del ave. Sol y Bersa, en esta ocasión vine a un lugar muy especial a tomarme una tacita de café. ¡Qué bonito! ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué onda, mi bueno, Oscar? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Yo no soy tan fan del café, pero mira, nada más entro aquí y hasta se me antojó. ¿En serio? No, pues viniste al lugar perfecto. A ver, cuéntenme del concepto que me parece súper chido. Mi esposa, bueno, se llama María, un servidor soy Oscar y somos mío. Nuestro eslogan es, será mío y solo mío. ¡Ay, ay, ay! Esto es como una obsesión hacia los objetos antiguos. Entonces, a ver, ¿cómo empieza la colección? Bueno, empezamos con una pequeña cafeterita por ahí, nos cayó una taza y empezamos a preparar esto, luego nos cayó un molino. Nos empezaron a regalar objetos, también a donar algunas cafeteras y se empezó a hacer más grande. De aquí ya empezamos a hacer exposiciones en cafetería, restaurantes, negocios afines. Es que tienes unas reliquias que sin duda son unas joyas, ¿no? Sí, ya las viste. Te digo, tenemos la cafetera más antigua que tenemos, data de 1840 y es una cafetera francesa. Y además lo interesante es que muchas siguen funcionando. Sí, eso es lo importante o lo interesante más bien de este museo, pero a la gente las invitamos a que preparemos juntos café en cafeteras antiguas, molamos en molinos antiguos e inclusive hasta bebamos en tazas de café antiguas. Ese es lo atractivo de todo esto. Pues entonces, ¿cómo ves? Si mucho bla, bla, bla y nada de glu, 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 ya vamos a tomar un cafecito, ¿no? Claro que sí, te invito, con gusto. Vamos a ver, yo pido el de la derecha. Ay, mira esta chiquitita. Cuéntame, mientras yo disfruto de una rica, rica galletita, cuéntame. Ah, mira, esta se trata de una cafetera paradiso. Es de los años 40's. También se le conoce como cafetera atómica. Esta cafetera está hecha de acero inoxidable y cromada y las partes de acá son de baquelita y las conexiones algunas, la parte de adentro son de porcelana, como se utilizaba antiguamente. Estas se vendían en Europa, pero tienen conexiones para utilizarlas aquí en América. Son para preparar café expresso, dos tazas exactamente. Pues hay que darle, ¿no? A ver, saludcita. Salud. Cuentan las malas lenguas que en esta cafetera de porcelana que data del año 70, se tomó su último café, María Félix. ¿Cierto o falso? Yo digo que sí. Ay, ya se rompió. No, pues sí están chidas las fotitos. A ver si ahorita Oscar me vende alguna porque es tan divina. ¿Qué pasó? Oye, ¿no has visto a Oscar? Oscar. Oscar se fue a pagar la panda. Y ese Oscar. Oye, por cierto, ¿quién eres? Yo, yo soy cafeto. Yo soy el guardián de los objetos antiguos de café. Oye, pues muchas felicidades por la labor que haces, que te rifas, cañón. Gracias. Vuelvan cuando quieran. Aquí los estaré esperando. Siempre estaré aquí. Chao. Pues nosotros regresamos al Foro de Sal, el Sol. Oye, por cierto, ¿contigo puedo negociar una fotito? Sí. Tú dime cuál te gusta y la negociamos. Mira, pues te lo cambio por el micrófono. Ok, ok.